Y sobre el tema educativo, hay un fenómeno interesante que está ocurriendo en Venezuela y que es consecuencia precisamente de la ausencia del Estado, lo cual es una oportunidad para un proceso de reforma o de reconstrucción liberal en el país. Como consecuencia de la situación que vive, que atraviesa Venezuela, el Estado obviamente se ha hecho cada vez menos presente, porque bueno, está en sus cosas de lo que tiene que hacer, control social por otra vía, pero ha abandonado obviamente su rol de adoctrinamiento en las escuelas, es decir, ha ido abandonando la infraestructura propia del Estado en ese sentido. Y lo que está ocurriendo, y sobre todo se exacerbó con la pandemia, es que las maestras dejaron de ir a las escuelas formales y están dando clases en sus casas. Entonces, sobre todo, esto se llama emprendimientos de bajo costo, emprendimientos educativos de bajo costo. Las maestras, que además han renunciado a la administración pública, porque ganan tres dólares al mes, es decir, ganan nada, han renunciado al ministerio, pero con su licencia de maestras han instalado escuelas en las salas de sus casas, ¿ok? Las familias de bajos recursos prefieren pagar entre dos y cuatro dólares semanales por niño. Estas maestras normalmente tienen entre 10 y 15 niños en su sesión de clases, ganan mucho más que si trabajara en la escuela, y los niños solo van a la escuela a la hora de tener que registrar asistencia para tener el certificado, que es el que da al ministerio, que es el que avala, que bueno, estudiaron. Pero es un fenómeno interesante porque allí ya se está dando un fenómeno en el cual la gente está viendo soluciones al margen del Estado. Así como está ocurriendo con la dolarización, que puede ser una dolarización artificial, que puede ser una dolarización todavía muy incipiente, muy, digamos, sectorizada, la gente ya percibe en la dolarización una oportunidad. Y ahí va a ser mucho más fácil hacer reformas desde ese nivel. Lo mismo está pasando con el tema de la salud. Es decir, un médico prefiere atender a domicilio que ir al hospital por lo que ganan en el hospital. Entonces, creo que allí se está dando un fenómeno interesante y es una oportunidad para plantear la educación desde una visión disruptiva, pero sobre todo con una visión de mercado. Y yo creo que ahí va a ser interesante por todo lo que puede desarrollar, ¿no? Obviamente siempre con el Estado garantizando quizás el acceso, pero no metiéndose a educar.